¡Novecientos cincuenta monedas! ¡Bienvenido, Ronald Araujo, al club! En el episodio anterior decidisteis que Araujo sería nuestro nuevo fichaje y así es como tenemos el equipo ahora mismo. Os recuerdo que en esta serie cada victoria que haga, sumo un jugador a la plantilla, ficho un jugador. Evidentemente, como no hay monedas, pues ficho más baratito. Y con el equipo que nos quede, jugaremos el FUT Champions. Este no, el de la semana que viene, porque este mes, imposible. Simplemente decir que este capítulo está hecho en directo, ya sabéis dónde, que no me deja decirlo YouTube, porque si no me chapan. Así que os dejo el link en la descripción, porque en los próximos capítulos los haremos también ahí en directo, aunque luego los subo aquí, editaos, bien, chum, chum, pum. Ya está aquí FIFA 23 y U7Buy lo sabe. Las monedas más baratas del mercado las tienes a un solo clic de tu alcance. Busca el enlace en mis vídeos en la descripción y accederás a U7Buy, donde con el código PAPTI tienes un 5% de descuento. Ya sabes, U7Buy, las mejores monedas. Tío, oye, este bug, desde que pusieron el parche hace una semana, ¿este bug qué pasa? Que no veo el equipo. Araujo, tú eres el bueno, tío. No me hagas esto, cabeza. Me cago en la madre. Toma. Voy a jugar. El bronce delantero no es malo, ¿eh? El parcheo, tío. Oye, Araujo me ha dicho la gente que lo fiche y no corre nada. Tampoco le he puesto este loquímica, la verdad. Correa es buenísimo. Y está malísimo, por cierto. Correa. Por el Atlético de Madrid. Correa. El chaval defiende, pero qué pumus, ¿eh? Correilla de mi vida. ¿Y esto? Yo no he visto más grande. Gol de camavinga. Ojo, ojo con el 9-2, chicos. Igual sí, ¿eh? A ver. Hombre, si comentamos la delantera ya... Depay. Hombre, Depay no es mala, pero ¿cuánto vale Depay? Nah, Depay tenemos 17.000 monedas. No me voy a gastar 10.000 en Depay, no. 10.500 monedas. Yo, Félix. Bienvenido al club. Máquina. Gran rival. Un partido complicado. Hola, Jerry, mira y Mandy. No, 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 no. Que pase de yo, Félix, tío. Para que me venga. Yo, Félix. Pero, tío, por favor. Por favor. ¡Vamos! El chaval se ha rayado. Vamos a poner 100... Es que no, es que no hay ninguno mejor que Yamig, la verdad. O sea, es que la idea de precio es que no hay ninguno mejor. Sin más. O sea, no, no. Es que 86 de ritmo. 700 monedas. Desembolso. La verdad que no sé si voy a superar esto. El Yamig. Vamos. Bueno, se ve el equipo, por lo menos. El equipo es... Bueno. No. ¿Y esta movida por todo el legendario? No. Empezamos mal, ¿eh? Vámonos. Correa es buenísimo, Dios mío. Grande Correa, vamos. ¡Oh! Joder, no llega el lateral. Hay que ya, ¿eh? Que viene el portero de Bruno... No. El fútbol es muy injusto, tío. Venga, claro. Voy por los laterales a presionar. Igual no... No. No, chicos. Me está vacunando. Vamos. Vamos a mantener la calma. Vamos a mantener la calma. Vamos. Hostia, es que... Me hace counter el cara chapa, tío. Vamos, Joe Félix. Vamos. Vamos. Joe Félix. Vamos. Vamos. ¡Que me pica! Vamos. ¡Coño, vamos! ¿Otra vez? Claro. Es que extremo derecho quién hay en la... O extremo izquierdo quién hay en la liga. Es que Rodrigo... Bueno, Rodrigo... Igual se mueve bien Rodrigo, ¿no? 5.000 monedas. Bueno. Bueno, 5.000 monedas, Rafinha. ¡Sí! Gol de Correa. La estrella del equipo, la verdad. ¿Y este pase? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Juao Félix! ¡Rafinha! ¡Oh! ¡Se viene el nuevo fichaje, Ramsey! ¡A tu casa figura! ¡Venga! ¡Hola! ¿Eso es sobre 100k? ¡Sobre de 100.000 monedas, chavales! Oye, un momento. Sobre de 50k y sobre de 100k, chicos. Va. ¡Hola! Pues Rafael... ¡Hola, hola, hola! Pues Rafael Leao aquí es Dios, ¿eh? ¿Caminante? ¡No, tío! El peor belga caminante, macho. Los otros dos me servían. Me servían los dos, tío. Y me salió Lukaku. Me cago en la hostia. Como un traón de Bruin, tío. Es que aunque sea Courtois... Es que me da igual. ¡Oh! ¡Bolón! ¡Uy! ¡Bolón! ¡Oh, no! ¡Bolón! ¡Bolón! ¡Oh, no! ¡Bolón con Valacia, eh! Y claro, le tengo que poner... Uf, cambio de posición aquí. No estamos para cambiar de posición, pero bueno. Va. Me va. Me está jugando con un invitado. Madre mía, tío. ¿Qué es esto? Me está jugando con un invitado. Con Córdoba cedido. Estoy capaz con... ¡Yo feliz de Portugal! ¡Yo feliz! ¡Yo feliz! ¡Oh! Venga, dale. Pásale el mando a tu colega. Mira cómo entra Rafael Leao, tío. ¡Pam! ¡Buah! No, no. Esto ya es abuso, eh. Esto ya es abusar, eh. Toma, toma. ¡No, no! ¡Toma! ¡Victoria, amigos! Nuevo fichaje. Voy a meter a Barada, ¿eh? ¡7-1, vamos! Bueno, amigos. Quitamos a Mirra y metemos a Malacia, que nos ha salido antes. Gratis. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué equipazo! ¡No, B-Soccer! ¡No! ¿Dónde debes entrar? ¡Correa! Toma. Hostia, es que va con Rafa Market. Cagada. Y encima, sin minimap es imposible. ¡Vamos! ¡Espera! ¡No, B-Soccer! ¡No, B-Soccer! ¡Portero, hijo de perro! ¿Y este gol? ¿Y este gol qué es? Y se la dejo a Rafael Lea porque me cae bien, sin más. O sea, no tiene más historia. Menos mal. Anda ya, chaval. El equipo va cogiendo forma encima en sobre. Se ha tenido suerte, así que de momento bien. Nos queda un capítulo para completar el equipo, así que en el siguiente vídeo ya tenemos el equipo listo para empezar FUT Champions. Si te mola esto, suscríbete y dale like, que si no yo, del aire, no como. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Un momento. Paro la apertura de recompensas para leer esto en alto. O sea, esto lo tengo que leer en voz alta, tío. Lo siento mucho. Estaba en mi cuarto tendido en la cama y me dio por tocarme. Cosa de esa edad. Estaba ya totieso cuando me bajé los pantalones y empecé a cascármela. No había peligro. Mi hermano estaba en su habitación y mi madre no estaba. Pues estoy ahí dándole y de repente se abre la puerta y me ve mi madre dándole la zambomba. Me quedo en blanco y no se me ocurre otra cosa que hacer que moverme, levantándome, acostándome así seguido como si estuviera poseído, gritando que me he vuelto loco. ¿Qué me estáis contando de mi hijo?